Estado Vegetal es una obra que es parte de un ciclo de obras que he estado trabajando hace unos años donde he estado tratando de experimentar con la idea de un teatro no antropocéntrico o no humano y se trata, son varios proyectos que buscan sacar al ser humano del centro de la experiencia de lo teatral y en el caso de Estado Vegetal es una obra que se basa en varias leyes y principios del reino vegetal y los transforma en formas escénicas, formas dramatúrgicas, formas actorales es un monólogo, pero decimos que es un unipersonal polifónico porque las plantas no son individuos sino que son multitudes, por lo tanto hemos buscado muchas maneras escénicas de hacer que esta actriz sea una multitud también Mi nombre es Manuela Infante, soy directora y dramaturga de Chile y los quiero invitar a ver la obra Estado Vegetal en el Festival Cervantino de este año